Atención porque chicos, continuamos justo pero dejamos en el capítulo anterior y empezamos arrancando con los entrenamientos que hacía Master Ya que hoy vamos a tener, si el capítulo anterior fue el mejor capítulo en el cual en torno al mes que tuvimos fue el mejor que tuvimos Hoy vamos a tener dos auténticos partidazos los cuales nos vamos a salir y lo más importante como está leyendo en el título Nos ha convocado la selección absoluta, vamos a ser ni la sub 17, ni sub 18, ni sub 19, ni sub 20, ni sub 21, ni nada Nos ha convocado la selección donde está Andrés Iniesta, donde está Pique, Sergio Ramos, David Silva, etc, etc Los jugadores de élite que están repartidos por todos los equipos europeos y ahí tenemos que ir a comunicarte que te han elegido para formar parte Para los partidos clasificatorios, ojito, no amistosos, sino partidos clasificatorios contra Rusia y Rumanía Pero antes de llegar a la convocatoria, antes de cumplir un sueño como era debutar con la selección Teníamos que jugar contra el Quipan Ranger, equipo el cual había descendido, o sea, ascendido, perdón, esta temporada Ya sabéis que yo fuera de cámara se he jugado una temporada, o sea, es como si fuera la segunda temporada Aunque es la primera que estoy grabando Y aquí tenemos como en el minuto 3, hacemos una triangulación perfecta a la cual le regalamos un pase hecho de la mano a nuestro compañero Y la mandaba para afuera, prácticamente en el minuto 10 se repite lo mismo Dejamos un pase prácticamente para que remate nuestro compañero Andy Carroll, el cual el portero hoy va a estar bastante acertado Y vemos como lo rechaza para Corner, ahí va el Corner, rematamos con Master de cabeza Pero el portero nuevamente se interpone entre nosotros y nuestro gol o el de un compañero Minuto 13, dos minutos después, otra ocasión, Master le deja un pase claro de gol a Andy Carroll Y otra vez el portero la volvía a parar Y es que, por si fuera poco esto, después del paradón de Andy Carroll Vamos a ver ahora un Corner, el cual vamos a rematar nosotros un balón espectacular Y no sé cómo coño se lo para el portero Ahí vemos como... ¡Madre mía de mi vida! ¡Qué remate! Así en plan girando 180 grados Eso es chunguísimo, casi sin ángulo que rematamos Y finalmente el portero, pues nuevamente la vuelve a parar La rechaza para Corner y aquí hacemos un fallo y es saque de puerta para el portero Ojito porque ahora hasta el minuto 40 no volvemos a hacer esta ocasión Y decidimos pegarle de fuera al área y nuevamente el portero la vuelve a parar Y siempre que la para, no sé por qué, en vez de cogerla, la rechaza para Corner Ahí vemos que sus fallos son esos, ¿no? Que los valores que para, pues la rechaza, más que nada, en vez de cogerlas Y en el 41 sacamos un Corner, el cual no acabaría en nada Y con esto vamos a tener la última ocasión, la primera de quick para Ranger, el minuto 48 Y menos mal que nuestro portero, como el suyo, por lo menos nos llegan una vez Está atento nuestro portero y para el balón Ahí está chicos Final de la primera parte Ojito porque ha sido una primera parte bastante complicada La cual hemos tenido tiros a puerta Dos y hemos intentado dar asistencias Y finalmente no ha entrado gol porque su portero está acertado Pero de golpe en el 58 sacamos este trallazo y este gol justo antes del 6-2 O sea, mirad que golazo marcamos que hasta el portero lo dejamos clavado O sea, nos hace un balón, había sacado el portero suyo Lo rechazan, nos llega el balón a nosotros Dribblamos a un jugador y le pegamos un cañonazo Que el portero ni siquiera se tira O sea, no se lo esperaba Se esperaba que íbamos a adelantarnos un poco más y luego tirar Pero lo hemos sorprendido totalmente Sacamos el tiro de golpe, no se lo espera Ni siquiera se mueve, solo mira la pelota como entra Y marcábamos el 1-0 Seguíamos, no estábamos Seguíamos en nuestro buen estado de forma Que espero que dure toda la temporada si puede ser Y tras marcar el 1-0 Dejábamos las cosas en manos de nuestros compañeros Éramos sustituidos Y en nuestro lugar entraba nuestro amigo Kramic Si no me equivoco, se llama algo así Más o menos, ahí lo tenemos Kramaric, perdón Ahí lo tenemos como entraba Kramaric Que por cierto me habéis dicho que no es una joven promesa Es un jugador que tiene 27 años Así que gracias por el dato chicos Entraba y finalmente el partido terminaba Con un 3-0 para el Leicester Ok, ahí tenemos los datos del último partido De los últimos 4 partidos Los cuales habíamos cumplido las expectativas de nuestro míster Ganando 3 de los últimos 4 partidos Empatando con el United 2-2 el 29 de octubre Y lo más preocupante de Master era Que había de mantener mínimo el 10% de los tiros Y para las veces que chuta Marcamos pocos goles O sea, marcamos muchos goles Para ser una joven promesa Pero sí que es cierto que a lo mejor tenemos 6 tiros a puerta Y marcamos tan solo uno Y eso que había que mejorarlo Y en el capítulo de hoy va a ser Me da a mí que lo vamos a mejorar un poquito bastante Ok Justo antes de ir con la selección Volvemos a entrenar un poquito Los pases Lo que fuera siendo todo lo posible Ya que entramos en los clasificatorios De la FIFA World Club O sea, ser del Mundial Y atención porque en el primer partido No íbamos a ser convocados Y si diréis por qué Porque obviamente como estáis viendo la alineación Está Senjo, Carabajal, Piqué, Ramos, Alba, Busquetsi, Miestra, Fábregas, Mata, Costa y Silva Habiendo jugadores de tanta mide y de tanto nivel Era complicado que los convocaran Pero por lo menos habíamos asistido Nos habían llevado para ir a la selección Entre los 22 Si no me equivoco que van cuando los convocan Pues estábamos ahí nosotros Los habían convocado Y luego era el estar dentro O sea, después de ser convocados con la selección El volver a ser convocados para jugar el partido Este primer partido Ni siquiera habíamos sido convocados Estamos en la grada Y vemos como en el minuto 23 Marca Diego Costa El 1-0 de penalti A España se levantaba el marcador Y teníamos nosotros la esperanza en la grada Estábamos rezando para que en el próximo partido El señor y seleccionador Vicente del Bosque Nos diera la oportunidad de jugar Aunque fuera el mismo 10 minutos del próximo partido Finalmente como vemos En el minuto 64 empataba Rusia Y terminaba el partido con empate a 1 Tras ver estos resultados Con el equipazo El señor Vicente del Bosque dijo Que leches te pongo Para cambiar totalmente la dirección Jugamos como extremo izquierdo Posición natural que tenemos Junto con delantero centro Somos SDI Que es para jugar de delantero centro Y extremo izquierdo Y ahí lo tenemos Rumanía Selección de Rumanía Contra la selección de España Nuestro debut Y vais a ver Que pedazo de debut Lo habéis leído en el título Pedazo de debut O super debut O el debut soñado Con la selección Ya que como veis Estamos prácticamente clasificados Para la siguiente fase Pero era bueno Para ganar este partido Para que no nos alcanzara El tercero Que era en este caso No me fijaba quien es Y poder superar A la primera selección Que está con 12 puntos A uno de nosotros Si conseguía perder el partido Así que chicos Ojito Porque vamos a ver Un gran cambio ¿Vale? Se nota mucho Cuando juegas con el Leicester Que son jugadores de 70 y pico Todos Y el que más tiene de media Es por ejemplo Cante con 81 Y no a jugar con jugadores Como Fabregas 87 Isco 86 Jordi Alba 84 El señor Diego Costa 86 ¿Vale? Lo he notado demasiado O sea he notado muchísimo el cambio Y ahora vais a comprobar Como cuando nos mudemos Cuando mejoremos Con la media de nuestro jugador Y nos vayamos a un equipo Como puede ser Barça Manchester City United Bayern de Munique O el equipo que sea Nos inflaremos a meter gol Porque en el minuto 3 Atención como Callejón Se ha marchado en contrario Y fijaros que pase Mira si no sea Esos pases No me lo hacen Ni soñando Los jugadores de Leicester Y marcábamos este golazo Atención Minuto 3 Fijaros como la tocan Gracias a que son Jugadores de mejor categoría Contra más categoría Contra más media Tienen los jugadores Pues mejor asisten Rematan Etcétera Pues Obviamente Esa mejora Nos favorece a nosotros A la hora de jugar Porque cada vez que le pidamos el balón Nos lo va a tirar de mejor manera O cada vez que le hacemos una asistencia Va a chutar Con más probabilidad de marcar goles Y en este caso Me hace una asistencia espectacular Y obviamente nosotros Con casi 80 de media Si no es que ya teníamos La media de 80 Marcamos El primer tirapuerta Que tenemos Ojito Porque aquí tiene que ver Lo que os he dicho Del 10% de tiros Mínimo transformarse en gol Me da a mí Que eso va a cambiar Al 60% de los tiros Transformarse en gol ¿Por qué? Ahora lo veréis Atención Porque si hemos marcado el gol En el minuto número 6 Hay en el minuto número 3 En el minuto 6 y medio Nos daba este espectacular pase El señor Isco Y marcábamos el doblete Os juro que cuando estaba jugando No me lo podía creer O sea Fijaros Que pedazo de pase Eso en el SS No me los dan Ni en broma Que de hecho Jugando con España Vais a ver como me canso Mucho menos Porque no tengo que bajar A defender Ya que los defensores Son bastante buenos Y no carecen de mí Para poder robar balones Y a veces Y a veces Que con el SS Te medicís más de una vez Vosotros No corras tanto No vayas tanto a defender Porque te cansas bastante El jugador Y luego la segunda parte Estás reventado Y te puede lesionar Si que es cierto Y aquí vais a comprobar Como me canso mucho menos Si que es cierto Que aguantaremos los 90 minutos Por cierto Que vamos a aguantar Los 90 minutos Aquí es la primera ocasión De Rumanía Pero se nota mucho Cuando lo bajas a defender Cuando estaba en mi posición Y estaba haciendo Lo que tenía que hacer Que era en mi posición Que es atacar Cuando nos pasamos un balón Reventar Driblar Y chutar Pues lo hacemos bien Nos vamos a cansar mucho menos Y ahí tenemos En el minuto 12 Esta jugada La cual nos hace un pase espectacular El señor SES Fábregas Y terminada con el hack trick Pero fuera de juego O sea Si no llegas el fuera de juego Por este Por estos 50 centímetros Ya llevaríamos en 13 minutos El hack trick Brutal O sea Este partido es que es brutal Minuto 19 Mirad como la tocan entre ellos Se la pasamos a Diego Costa Diego Costa para Callejón Y Callejón remata 0 a 3 En el minuto 20 Esto es Para mi es Imposible hacerlo con el Leicester Para mi con el Leicester Meter un 0 a 3 En 20 minutos A no ser que todos los jugadores Estuvieran Medio 85 Es prácticamente imposible Pero bueno Ahí está la magia De jugar con un equipo pequeño Y poco a poco ir mejorando Y luego irnos a equipos más grandes Pero lo han dicho chicos Gran partida lo estamos haciendo Con nuestros dos goles Ya estábamos haciendo el debut soleado Pero aquí la cosa que se va a quedar Atención a la asistencia que hacemos a Callejón Que remata Y el primer tiro que se para el portero de Rumanía Cuidado El primer tiro que se para el portero de Rumanía Y con eso iba a provocar un corner El cual vamos a controlar Y ojito a esto chicos Ojito a esto porque hacemos recortes Sacamos el tiro Y se va a marcar Pero en el último momento El central de Rumanía Sacaba el balón O sea Es que lo puse hasta en cámara de repetición Para que lo pudierais comprobar Como va a sacar el balón Por nada De que no entra gol Porque para que cuente gol Tiene que entrar completo el balón Y aquí Ahora lo junto con el palo La línea con el palo Y ahí vemos como No entra del todo Despeja el balón No es gol Vale Básicamente no es gol Y nos han quitado el hat-trick Uno por fuera de juego Y el otro porque en el último momento El central había sacado el gol Pero Masters iba contento De tres tiros a puerta Cuatro si notamos el fuera de juego Habíamos metido tres goles Uno en fuera de juego Dos de ellos válidos Y él estaba dandole vueltas en su cabeza De que quería marcar el tercero O sea Había metido dos Tajoando con el equipazo Lo estaba anotando Diciendo Tengo la oportunidad Y puede ser que marque Lo que viene siendo el hat-trick Así que vamos a ir a buscarlo Pero esta segunda parte Arrancaría mal para España Ya que nos llevan a marcar El primer gol Rumanía Ojito que se complicaba la cosa Esto de golpe nos hizo pensar Porque si os habéis fijado Hemos sacado los hitos Nos robaron balón Y nos hacen este ataque Se venía un poco arriba Rumanía Pero hemos dicho Vamos a bajarlo al suelo Tiene el balón máster Se marcha de uno Y atención Porque se marcha del segundo Le hace una entrada Durísima por detrás Esto provocará La tarjeta amarilla Y atención Porque chicos Me van a dejar tirar Mi primera falta Como profesional No hemos tirado ninguna falta Con el Exeter City Y la primera que tiramos Es con la selección de España Que por cierto Tenemos el dorsal Número 10 Primera falta que tiramos Y que ocurre Asistencia Ya está Ya está O sea es que Por eso digo Por eso estáis entendiendo Ahora mismo el título De debut soñado Porque nos están saliendo O sea la primera La primera La primera falta Que tiramos como profesional Hacemos una asistencia Magnífica Para Diego Costa En este caso Dos goles En prácticamente Siete minutos Ojito que vamos a buscar El hat-trick Aún queda partido Porque os recuerdo Que jugamos los 90 minutos Y estaba siendo El mejor partido Que estamos haciendo Hasta el momento O sea mejor Que cualquier partido Que hemos jugado Este está siendo el mejor Y atención Aquí el 65 Como nos vamos de uno Nos vamos de dos Contrarios Sacamos el tiro Y marcamos el hat-trick Pero que es esto Que es esto Brutal 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 Os juro que cuando Estaba grabando No me lo creía chicos O sea hoy estamos Imparables Aquí está lo que os digo Que estamos mejorando Cada vez más Ya tenemos la media De 80 puntos Vale Ya tenemos la media O casi la media De 80 puntos Tenemos 79 y pico Y el regate Y el tiro Son nuestros puntos Bueno y la asistencia El regate El tiro Y la asistencia Somos como un Messi A lo alto español Más o menos Para que nos entendamos Lo clavamos O sea es que Lo bordamos Increíble Como estamos fusilando Mirad que pase Le dejamos a Koke El cual impacta En el palo No marca de milagro No nos podríamos haber llegado Dos asistencias Y un hat-trick de milagro Y para finalizar Tenemos el último gol En el cual no participamos Pero bueno Es un gol de la selección Obviamente había que ponerlo El pase de Koke para Cazorla Marcaba Cazorla En este caso Y obviamente al final del partido Nos vamos como mejor jugador del partido Con tres goles Hat-trick Más una asistencia Nos hemos marchado Un montón de contrarios Porque el dribble Lo tenemos de puta madre Y ahora vamos a ver Como vamos para el árbitro Damos las gracias a la afición Ya que nos ha querido un montón Para nuestro primer partido Esperemos que nos convoque O sea hemos hecho un partido perfecto Para que nos siga convocando Y que cuente con nosotros Incluso Que Vicente del Bosque Dure Ahí dure Dure De quien Poner como titular Y nos vamos contentos Con cuatro tiros Hat-trick Nuestro primer hat-trick Por cierto Si no me equivoco Como profesional chicos Increíble Increíble el partido Atención Porque no salían Los nuevos Las nuevas notas Los próximos objetivos Que tenemos Para los siguientes Cuatro partidos Y atención Porque para el partido El Sanderal No vamos a ser convocados Debido a que Después del cansancio Después del viaje De vuelta A Inglaterra Y demás Por tema de que Estábamos muy reventados Pues el técnico Prefiere no convocarnos Para que descansemos Y estemos a tope Para el próximo partido Contra el Swenzy Que vamos a ver Que partidazo hago Contra el Swenzy Y luego por último El partido contra el Manchester United Y aquí está demostrado chicos Que el Leicester Si nosotros No tira hacia delante Minuto 32 Marcaba el 1 a 0 El Sanderland Y por si fuera poco En el 55 Marcaba el 2 a 0 Luego recortaba la distancia El Leicester Eso sí que sí En el 266 Pero no era suficiente Y el partido Terminaría con derrota O sea Estábamos jugando Con el Leicester Conseguimos ganar Y de golpe No jugamos un partido Y el equipo pierde Venimos con moral Venimos con mucha moral Después de haber metido un hat-trick Y obviamente Tras ver perder a nuestro equipo Ahora venimos a tope Como veis estamos mejorando Ahora el tiro Y los remates de cabeza Luego vais a ver Que está influenciado Con el siguiente partido Justamente lo que estamos entrenando En el siguiente partido Es lo que vamos a poner A tope Y bueno Vamos a darle un empujón Vamos a animar A nuestros aficionados Con el debut de Master Nuevamente Después de haber jugado La grada pedía Pon a Master Pon a Master Por el próximo partido Sin Master No ganamos Master es el que tira del carro Y lo vamos a comprobar En este partido Leicester City Contra Swansea City Master vuelve a ser convocado Obviamente Después de una semana y pico Ahora descanso Después de haber vuelto Y no haber jugado El último partido De la Premier Como hemos podido comprobar Volvíamos A la titularidad Como pichichi De Premier League Con nueve tantos Y ojito Que eso se va a incrementar En este partido Contra el Swansea ¿Cuántos goles marcas? Ahora lo veremos Minuto 18 Tardaría mucho en llegar La primera ocasión En la cual remataba Puerta muy flojito Para el portero Sin problemas Atención porque el 25 Llegaba la nueva ocasión De Master Rechazaba al portero Y luego Okazaki A puerta vacía La manchaba La mandaba Perdón Para saque de banda Lamentable El remate de Okazaki La verdad que tiene que mejorar El tiro Pero bueno No mi problema Minuto 31 Master Olvíate en otra ocasión Y el portero Nuevamente la estaba parando Master Se estaba lamentando bastante Porque no encajaba el gol Y atención Por aquí vamos a ver Una triangulación perfecta La cual Master Tenía ocasión clara Va a fusilar Y la mandaba para afuera Y fijaros en el gesto de Master Se lamentaba Se lamentaba Mira al cielo Y dice Ya no fallo más Ya no pienso fallar Ni una ocasión más Así que En el 42 Pase para Dodó Dodó para Master Y llegaba al primero Tras 4 tiros a puerta Finalmente En el 43 Merecidamente Sin haber llegado el Swansea Ni una sola ocasión A nuestra portería Estamos diciendo muy bien De hecho En los últimos partidos Estamos diciendo muy bien Por lo menos Cuando jugamos nosotros Marcamos El primer gol Nos adelantamos el marcador La gente lo celebraba Gritaba Master Coreaba nuestro nombre Sabían que éramos El hombre clave del equipo Sin nosotros Sin nuestros Sin nuestros 10 goles Posiblemente no habían ganado Ni la mitad De los partidos Que está ganado hasta el momento Y con ese gol Finalizada la primera parte Pero aquí No se iba a quedar la cosa Ya que No se van a cambiar Posiblemente En el minuto 60 65 Para estar lo máximo Recuperados posibles Para el partido Contra Manchester City Y nuestro objetivo Era marcar algún gol más Así que 4 tiros Bueno 5 que pone ahí Hemos metido tan solo un gol Master quería más Master quería más Repetimos Estamos con moral Estamos viendo que estamos Una gran forma Como todos los remates Que hacemos van a puerta Dribblamos muy bien Y demás Y por si fuera poco En el 47 Vemos como regateamos A uno Regateamos al segundo Amagamos al tercero Y marcamos El doblete Brutal O sea Venimos de un partido Que hemos hecho Hacktrick Y luego una asistencia Y ahora En el 47 Y medio De la segunda parte Contra En Swans City Llevamos un doblete Y atención Porque el hacktrick Volvía a sonar Se gritaba por la grada Master hacktrick Master pichichi Master pichichi Pero en inglés ¿Vale? Para no entendamos Ya llevamos 11 goles Con este En la Premier League Nos habíamos puesto 3 por delante De el que estaba segundo Y en el 53 Hacktrick ¿Qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir? Es que estamos brutales O sea Es que este capítulo Si el anterior fue bueno Este por lo menos Tuve dos partidos Este y el de la selección española Son los dos mejores partidos Que he hecho Sin ningún tipo de duda En torno a remates Me ha gustado más El de la selección española Porque hemos tenido Más remates Hemos tenido también asistencias Hemos colaborado más Pero este también Tiene más mérito Porque el equipo No es el mismo Y no son tan buenos Como los de la selección Ahora tenemos Nuestra celebración clásica De el arquero Y es que chicos La cosa no se iba a quedar aquí Porque Master de golpe En el 54 Empezaría a bajar el ritmo Había marcado un hacktrick Ahora había dicho Técnico Cámbiame ya En el 60 te cambio Y dijo vale Pero por si fuera poco Metió el póker ¡Bum! 62 Justo antes De ser sustituido Fijaros Desde donde ha marcado el gol Desde mi caso Se ha marcado el gol Y por eso os he dicho De fijaros En los entrenamientos Que estamos haciendo Porque estamos haciendo Entrenamientos De tiros lejanos Y justamente Lo que entrenamos Es lo que hemos mejorado Lo que hemos puesto En práctica en el partido Y lo que ha provocado Que marquemos el póker ¡Brutal! Brutal, brutal, brutal Este partido En el anterior partido Que hemos jugado Que ha sido con la selección Hemos marcado un hacktrick Más nueva asistencia En el siguiente partido Lo hemos jugado En el museo convocado Veníamos para animar A la afición Y para animar A la afición O sea, exacto Veníamos para animar A la afición Porque estaba triste De que habíamos perdido Un partido Después de los grandes partidos Que estamos haciendo Y para darles Estamos jugando contra el Manchester City Y aparte de que no vamos a completar Que me alegra mucho Mucho, mucho, mucho Para que no nos fusile Nuestro portero Porque eso sería un problema Y el objetivo era Bueno, pues Ganar el partido O como mínimo Empatar Así que ahí tenemos Nuestros jugadores Placid de Simpson Raid Rakis Sklub Dodó Illner Kanté Graik Kramarik Y más Te lo quito que Kramarik Se había quitado Le había quitado el puesto A Bardi Que por cierto Dime unos cuantos partidos Lleva todo este mes Bardi que había desaparecido De golpe El técnico No lo había convocado Junto con Maerez En la vida real Los dos mejores jugadores De el existe Son Bardi Y Maerez Y en el juego Coge y no los convocan ¿Por qué? Pues no lo sé No entiendo Pero bueno Ahí hemos visto El fichaje estrella Que tiene el Manchester City Como es Godin El partido Contra el Manchester City Atención Ahí la ruletica Y no marchamos Pero bueno Aquí llegaría la primera ocasión Para Maester En la cual se ha marchado En contrario Sacaba el tiro lejano Y para donde El señor Willy Caballero No es Hart Menos mal que no Hart Pero ojito con Willy Caballero Gran portero El cual El primer tiro que plantamos Fijaros que Palomita se marca ¿Vale? Fijaros que Palomita se marca Tenemos un córner En el minuto 8 Lo lanzamos un compañero Y el remate Que desbajaba El señor Willy Caballero Atención Porque llegaría la primera ocasión Del match de City Con el remate De Benzema Ojito que también Aparte de De fichaje estrella Tienen a dos fichajes estrella Como es el caso De Benzema Y de Godin Luego el remate De Sterling De cabeza lo paraba Placide Ojito aquí Que van a tener Otra ocasión No Esta vez Maester Aquí está lo que os digo Que me tengo que cansar más Porque he bajado Soy el delantero centro Y he bajado a defender Y fijaros que jugada Nos marchamos De un contrario Nos marchamos del segundo Le dejamos el balón Enterito a Kanté Para que marque Y la tira Que se la para el portero Si que es cierto Que gran jugada Es de los mejores del equipo Otro posiblemente Ni siquiera hubiera tirado a puerta Y por lo menos Teníamos un corner Ojito al corner Porque va a estar bastante interesante Ya que lo va a tirar un compañero Y venimos corriendo a la otra punta Para despistar al contrario Y atención por el remate Lo rematamos de cabeza Pero Willy Caballero Era un remate muy lejano Era muy complicado Finalmente lo paraba Estábamos en el mito 25 El rechazo iba para arriba Volvía a los pies de maester Sacamos el tiro lejano Y otra vez Willy Caballero Volvía a parar el balón Pero que está pasando Con este portero Porterazo Vale Portero Bueno porterazo Un gran portero Que para un montón de balones En este caso Estaba parando prácticamente todos En el 27 Teníamos otro corner Después del anterior Y bueno Acabaría lamentable O sea lamentable Porque se lo regalamos Minuto 29 Y vamos a sacar Nuestra mejor ocasión Cuando de pronto Aparece el central Como una bala Aparece Clichy Y nos quita el remate Vale Lo tira para corner Ahí vemos el remate de corner Que se marcha para afuera Kanté le pega de primeras Y por muy poquito Se marchará para afuera Sin ningún tipo de duda Kanté Y nosotros O sea Máster y Kanté Son los mejores jugadores Del equipo de Leicester O sea sin ellos Estaría a acabar el equipo Ya lo digo de antemano Y con esa última ocasión De Kanté A finalizar el partido Había tenido dos o tres ocasiones En el Manchester City Había tenido nosotros Más ocasiones Pero no había sido suficiente Para acabar Con la victoria de momento Arrancaba la segunda parte Atención Porque tenemos allá Máster Lo cual va a ser Que tengamos otra ocasión La cual en el 53 No marchábamos de uno Fijaros que jugada No marchábamos de otro Atención Porque venían cinco jugadores Tras de Máster Y de golpe ¡Pelanti! ¡Falta! No pitaba nada Al árbitro Algo muy sospechoso Aquí hicimos un recorte Atención Porque sacamos el tiro Lo interceptaba su central La paraba el señor Willy Caballero Quedaría prácticamente Muy poco tiempo Para ser sustituidos Aquí nos marchamos de Godín Nos metemos para adentro Y aquí vamos a tener La ocasión del partido Y nuevamente Willy Caballero La iba a parar Está flipando chicos Y ahora sí que sí En el 68 Somos sustituidos No da tiempo para más Estábamos reventados ya Y finalmente el partido Acaba con empate Así que chicos Poquito más Espero os haya encantado Este pedazo de capítulo En el cual hemos hecho El debut soñado con la selección Apóyadlo positivamente Si queréis que traiga Esa serie más seguido Ya que me lleva bastante trabajo Y en el próximo capítulo Posiblemente lo que hagamos Es traer el mes de diciembre Completo Y ojito que el próximo capítulo Se viene ya el mes de enero Y con ello puede ser Que algún equipo quiera Que vayamos a su equipo No lo sabemos Ya lo vemos Así que nada más Espero que os haya encantado Si queréis un pequeño abrazo Y si compartís Los agradecimientos Recordad tener mi Twitter En la descripción No olvides seguirme Y nos vemos En el próximo vídeo Chaito 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 Chaito